Música Según los sindicalistas, en Quetzaltenango son más de 400 empleados los que esperan ser trasladados al reglón 011. El punto principal es el traslado de trabajadores de contrato a 011, buscar la mejor estabilidad para los trabajadores. Y que es, son el traslado de 5 mil trabajadores, como Quetzaltenango estamos viendo el traslado de 452 trabajadores. Para el martes 6 de agosto está previsto que cientos de sindicalistas lleven a cabo un plantón frente al Ministerio de Salud para exigir que se cumpla el acuerdo que se firmó con los trabajadores. Estamos de una vez anunciando ya una actividad en la ciudad capital frente al Ministerio de Salud para demostrarle al ministro que cumpla con el traslado de los trabajadores porque en Quetzaltenango son 452 trabajadores e incluso estos trabajadores debieron haber sido pasados en el 2015. Se informó que algunos de los trabajadores que esperan ser trasladados al reglón permanente tienen hasta 15 años de elaborar en el Ministerio de Salud. Estamos hablando de todas las disciplinas, tanto como auxiliares de enfermería, enfermeras profesionales, técnicos en salud rural, inspectores, digitadores, educadoras, todo ese tipo de personal. Por una Guatemala en paz, desde Quetzaltenango, Maynortoc, Noticiero, Guatevisión. Gracias. Gracias.